Ya no me preocuparía, eso es lo que tendría que ser un poco más sociable. ¿Ves? Ya está hablando otra vez sola. ¿Qué haces aquí, Estrella? Hablaba con un monstruo enorme. ¿Sabes que no me gusta nada que hables con monstruos enormes sin que yo esté delante? Mira, mamá, el vampiro. Ángela. Llevo trasero más de ocho años. Está muerto. No, lo que he tratado de decirle es que está vivo y que ha vuelto. La niña no sabe nada. ¿Has hablado con alguien? El vampiro. Un barrio limpio, seguro, con un guarda de seguridad en la puerta y todo. No os puede pasar nada, ¿verdad? ¿A qué has venido? A por la niña. ¡Cállate! ¡Estrella! ¡Estrella! Gracias por ver el video.